¡Suscríbete al canal! ¡Espera, hermano! ¡Te he comido una armadura! A ver, ¿cuánto piensas pagar por esta armadura? ¿Cuánto la tienes? ¿Cuánto es lo mínimo? Te la puedo dejar a cinco esmeraldas. ¡Por de tu madre! ¿Cómo que cinco esmeraldas? ¡Ya, güey! No tienes real, eres pobre. Hola, bienvenido, noobie. ¿Cuánto tiene el arco y la espada? ¡Diez esmeraldas! ¡Hijos de perra! ¡Estás muy carero! ¡Oh, no, güey! Cada vez la humanidad la perdemos poco a poco. ¡Ay, sí! ¡Putos pobres de mierda! ¡Puto aldeano, tú! ¡Oh! ¡Ey! ¡Sí, es un puto aldeano! ¡Hermano! ¡Para respeto! ¿Qué? Hablando de aldeanos, ¿recuerdas el día del cine? ¿Cuál cine, güey? Cuando estabas con aquella chica, hermano. ¿Pero cuándo fue eso? Que le llegó el esposo. ¿Cuándo fue? Hace mucho tiempo, hermano. ¡Ah! Cuando yo estaba soltero. ¡Exacto, hermano! Sí, es cierto. Bueno, que también fue el día. Por un ratito, pero lo fue. ¿Qué? ¡Cállate la boca, güey! ¿Sabes qué? A ver si recuerdo cómo pasaron las cosas bien. No fue que íbamos entrando al cine y de repente... ¡Oh, my God, güey! Creo que ya nos toca a nosotros. Ya hemos hecho toda la fila. ¡Oye, hermano! ¡Le paga a los amigos! La entrada ya la di, güey. ¡Ah, ok, ok! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking God, bro! ¡Vamos a agarrar nuestro asiento! ¡Voy de último! ¡El bueno, salgo a ver! ¡Soy famoso! ¡Wey! ¡Eh! ¡Quítate, boludo! ¡Ah, disculpa! ¡Quítate, perdejo! ¡Sí, que te quites! ¡No, disculpen, señor! ¡Que se quita tu padre! Hola, señorita. Buenas noches. ¡Cállate! ¡Estoy viendo la televisión! ¡Oh, lo siento, señorita! A ver, vamos a seguirla viendo. ¡Oh, le sigo, güey! ¡Estoy aquí! ¡No hagas ruido, palito! ¡Ay, estoy aquí, hermano! ¡Ya, se está perdiendo! ¡Incomodo! ¿Ya le diste? ¡Listo! ¡Hermano, se nace a dragón! ¡Oh, el dragón se va a comer al lobo! ¡Yo quiero comerme a ti! ¡Oh! ¡Wey, ve la película! ¡Atajó, voy, hermano! ¡Diablo! ¡Es bueno, lo que resisto! ¡Botea! ¡Qué wey! ¡No hagas ruido! ¡La señorita está escuchando! ¡Diablo, hay un error! ¡Estás muy callado! ¡Cállate, que yo hice una película! ¡No hagas bulla! ¡Concéntrate! ¡Vamos, suspire! ¡Voy a Aerobray! ¡Diablos, no, güey! ¡Ahora, si lo he hecho triste, hermano! ¡No huyas, cobarde! ¡Wey, lo matará! ¿Quién sobrevivirá? ¡Ya lo sé! ¡Ya, mire la película, chicos! ¡Oh, lo siento, señorita! ¡Por cierto, cómo te llamas! ¡Me llamo Paulina! ¿Y tú? ¡Me llamo el Nubi! ¡Un placer conocerte! ¡El placer es mío, chico! ¡Oh! ¡Estás hermosa! ¡Ay, gracias! ¡Tú también eres hermoso! ¡Pero no puedo evitar ver la película! ¡Cállate, perra! ¿Qué dijiste? ¡Disculpa! ¡No, no, nada! ¡Que eres bonita, dijo! ¡Ay, gracias! ¡Pero no me gusta la clase de persona como tú! ¡Oye, hermano! ¡Dale un pequeño! ¡Dale un pequeño! ¿Quieres pequeño? ¡Sí, pero en el baño! ¡No, pero no! ¡Ya, cállate, güey! ¡Mira lo que hace! ¡Disculpa, señorita! ¡Siéntese ahí! ¡Diablos! ¡Un avión! ¡Oh, sí! ¡Un avión, chica! ¡Por cierto, toma! ¡Te quiero regalar una... ¡Oh, no se me olvidó! ¿Por qué no me regalas un preso ya que nadie los ve? ¡Ok! ¡Entonces toma! ¡No! ¡Déjame algo, hermano! ¿Qué? ¡Es mía, güey! ¡Sí, yo soy de él! ¡Así que anda tú, consiguete otro! ¡Está bugeada la película! ¡¿Qué bugeada, güey? ¡Está bugeada! ¡No, escármate! ¡A ver si se queda pegada! ¡Pero yo la veo genial! ¡Diablos, güey! ¡El poco pescado! ¡Oh, hombre, sí! ¡Ese es mi hijo! Oye, ¿no quieres ir al baño conmigo? ¿Que si quiero ir al baño contigo, por supuesto? ¿Por qué no me sigues? Está bien, vamos. Que nadie nos vea. Ok, pero dame un momento. Hermano, ven acá. ¡Hermano, ven acá! Aquí, aquí. Necesito, necesito. Uy, esta es mi primera vez que voy a estar con una chica en el cine. Y no tengo novia. Esta es altura. Así que necesito que me hagas el favor de hacerme el coro. Que me cante la zona, güey. Yo me lo voy a llevar para allá atrás para darle duro contra el muro. ¡Está bien, nos vamos! ¡Cájale las tripas! ¡Sí, güey! ¡Las tripas! Ven, señorita. Voy a ir. Ya, pero ¿tienes cotón? Que si tengo... No, no, no lo tengo. Ah, entonces sí me gusta más. Pero ya, no hable tan fuerte. Espérate que me acabo esta parte. No, ¿sabes qué? No aguanto más. Vámonos. Bueno, vámonos ya. Antes que acabe la película. ¿Pero te vas a perder la película? Sí. Vamos, que quiero amor y comprensión. ¡Oh! ¡Viene al final! ¡Oh, al final! Hermano, quédate aquí. Ya yo vengo. Espero que me sigas. Vente, 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 vente por aquí. Sígueme, señorita. Ahí voy. Apúrese, señorita. Oh, no. Creo que no puede pasar para acá. ¿Señorita? Véngase. Véngase, señorita. Creo que no puede pasar para acá, güey. Vente, 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 vente. ¡Señorita! Ahí voy. Voy subiendo. Espérame. Bueno, sígueme, mi amor. ¿Mi amor? Oh, sí. Te quiero a ti también. Dame bien duro, perro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, nos vieron! ¡Hijo de tu madre! ¡Fuera de aquí! ¡Anda ve la película! ¡Oh, fuera de aquí, pendejo! ¡Me la quieres quitar! ¡Oh, muévela! ¿De qué? ¡Eres un estafador! ¡Eres un traicionero! Ahora sí. Vente, mi amor. Sígueme. Lo siento, pero es que no aguantaba las ganas. Tranquila, yo te entiendo. Así que ven, sígueme. Que yo también te quiero dar duro contra el muro. Gracias. ¿Estás segura que quieres esto? Sí, sí lo quiero. Entonces, no esperes más. Y desde aquí incluso puedes ver la película. Mira hacia allá. ¡Hermano, te veo! ¡Oh, me ves, hermano! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Le estoy dando! ¡Ay, rico! ¡Me apurreaste! Ya, espera. Espera, espera, espera. Date la vuelta. Ahí voy, espera. Ahí, 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 ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ya, pero luego no hagas bulla! ¡Hermano, dale play! ¡Ya comenzó, hermano! ¡Ay, sí! ¡Ave cuatro hijos! Sí, aquí te lo voy a hacer los cuatro hijos. ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Oh, le sé! ¿Tienes novia? No, no tengo novia. Pero si quieres podemos... ¡Ay, sí! ¡Me encantaría! ¡Cásate conmigo! ¡Oh, no! Pero así no, vas muy rápido. ¿Sabes qué? Ya, ya, espera. ¡Ah! ¡Ah! Ya, listo. Terminé. ¡Ya, no me ves! ¡Sí, voy bajando, güey! Ahora sí, la dejo sola. ¡Ah! Haré como todos. ¡Hijo de perra! ¡Estás con mi novia! ¡Oh, no! ¡Eso es mentira! ¡Ay! ¡No está con tu novia! ¡Oh, le sé! ¡Lo sabía! ¡Eres una perra! ¡Ay, no! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Oh, no! ¡Maldición, hermano! ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí arriba! ¡Métalo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hermano, corre! ¡Vete! ¡Vete! ¡Tenemos que salir del cine! ¡Corre! ¡No es que vamos a trollearlo! ¡Vamos a apagar la televisión! ¡Putos! ¡Todos son unos putos! ¡Oh, le sé! ¡Mueran, hijos de perra! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Se fue la señora! ¡Oh, le sé! ¡Hay un desorden aquí! ¡Ella es la perra! ¡Claro que no! ¡Me violó! ¡Corre por la salida! ¡Vámonos a la salida! ¡Oh, le sé! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Pato! ¡Hijos de perra! ¡Régréseme a mi hermano! ¡Abrése! ¡Mueré, hijos! ¡Coco roto! ¡Cabeza de pene! Bueno, chicos. Espero que les haya encantado, que les haya gustado. Reventar ese botón de like, compartirlo con vuestros amigos y seguirme en todas mis redes sociales para saluditos y demás cositas que te puedes enterar solamente en mis redes sociales cosas que no hago en YouTube. Y también vayan al canal de PalitoMC y de mi Family Friendly. ¡Ok! Y ahora unas palabras para PalitoMC ¿Qué quieras decir? Bueno, hermano. Saluditos también a unos suscriptores que me escribieron en los comentarios, hermano. Saludos para José. Para Daniel. Coco roto. ¡Oh, sí! Pero ya, güey. ¿Por qué también mis hijos quieren decirle algo a mis suscriptores? A ver, hijos de su lindísima hija de amor. ¡Ey! ¡Suscríbanse al puto canal! ¿Qué están esperando? ¡Y activan las campanitas! ¡Sí, activan las putas campanitas! ¡Tú nunca habías dicho grosería! ¡Es el fin del mundo! ¡No! ¡Espera, hermano! ¡Qué, güey! ¡Es Nuri que me haga publicidad! ¿Quién? ¡Nuri! ¡Que nunca vayan a su puto canal! ¡Oh, no! ¡Espera, hermano! ¡Oh, no! ¡Ya, güey! ¡Corte! ¡Para, güey! ¡Ya corté! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Trabajamos! ¡Ahora mañana tenemos nuevo videíto! ¡No seas puto, papá! ¡Ahora sí te mato, Noni! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.